Aida, fusilemos la noche. Aida, fusilemos la noche y la terrible miseria colectiva. Aquí tenemos estas cuatro manos y tenemos mi voz. Nos respaldan tus ojos y tu suave manera de ir queriéndome. Nos respalda esa sangre proyectada hasta el cuerpo del Hijo. Nos respalda esta atmósfera, este pan cotidiano y estas cuatro paredes que tutelan los besos. Rompamos aida esta tormenta amarga. Hay que construir pañuelos con luceros para secar las lágrimas del hombre. Hay que llevar al niño a su música antigua. Hay que volver a fabricar muñecas y hay que sembrar maíz en las ciudades. Hay que dinamitar los rascacielos y dar lugar para que ascienda el trigo. Hay que hacer instrumentos de labranza con los buses urbanos. Aida, fusilemos la noche y esa horrible bandera. Aida, fusilemos la noche y los negros cañones y las bombas atómicas. Fusilemos el odio y la terrible miseria colectiva. Colectiva Poemas que no tienen edad. Abra no tienen edad.